Cállate 3 para el otro, cállate 3 Yo tengo un secreto El arma perfecta, algo superior, sin balas de acero Es un armamento que dispara La música de la corta es Miguel Gaikano El arma perfecta, algo superior, sin balas de acero Es un armamento que dispara Yo no la voy a más subir Los secretos de Lucía No sabe cuánto lo necesito Un amor del que no puedes escapar Gran estreno, mañana a las 9 y 45 de la noche Por TC, mi canal